Música Pronóstico del tiempo para la mañana del lunes En el Caribe amanece un cielo nublado con bruma en el paisaje y probables lluvias bañando algunas zonas en el Magdalena, Cesar y en el Golfo de Urabá Con menor intensidad en algunas regiones de Bolívar, Sucre y Córdoba En nuestro archipiélago del Caribe habrá tiempo seco con cielo parcial y mayormente cubierto En el Pacífico tenemos unas costas tropicales hermosas Que amanecerán cubiertas con lluvias en sectores del Choco y Nariño Y con posibles lloviznas cortas en Cauca y Valle En la zona andina observamos una capa de nubes que cubre nuestras cordilleras Con lluvias suaves en sectores del noroccidente de Cundinamarca, Eje Cafetero, Norte de Santander Y en zonas dispersas de Antioquia y Boyacá Los llanos orientales se ven bastante húmedos desde lo alto registrando aguaceros intensos en sectores de Arauca y Pichada Con menor intensidad en zonas sectorizadas del Mete y Casanare Al sur del territorio nacional el sol podrá verse entrenublado con precipitaciones en el oriente del Amazonas Sur y oriente del Baupés y en zonas del Guaymía En la capital amanece con clima seco y mayor presencia de nubes al finalizar la mañana Con lloviznas ligeras sobre los cerros de la capital y la sabana Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta roja por niveles altos en el cauce principal del río Magdalena Desde Nariño, Cundinamarca hasta el Banco Magdalena En la cuenca del río Cauca incluido el sector bajo en Brazo de Loa En el río Nechí, en los ríos San Jorge y San Pedro En los ríos del Tolima, en el río Lebrija y sus aportantes Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo Visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante Descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico Desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones Y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales